En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, compartieron información con adultos mayores. Este día también se conoce como contra el abuso, maltrato, marginación y negligencia contra el adulto mayor. El encargado del área de geriatría en ese centro médico confirmó que la agresión física en contra de personas adultas mayores es muy baja, caso contrario a la negligencia que es la que domina las estadísticas de atenciones. Hay una posición encamada durante muchas horas. Si yo soy cuidador de mi mamá y la tengo encamada, yo sé que cada dos horas tengo que llegar a darle cambios de posición. Yo no la puedo dejar ahí en una sola posición. Entonces muchas veces nos dicen, doctor, estoy preocupadísimo, vea el hueco que tiene en la espalda. Y nosotros, sí, pero ese hueco se lo hizo usted. Suena muy feo decirlo así, pero ese hueco es porque usted no le dio la condición que tenía que darle los cambios de posición, vigilar. Entonces a veces eso es lo que más vemos, negligencia. Llegan con las uñas muy largas, llegan con el aseo no adecuado, con hongos en las zonas genitales. Eso lo que quiere decir es que probablemente no le están dando el aseo adecuado o la higiene adecuada. Pero gracias a Dios en este hospital el abuso físico no lo vemos. Durante este jueves estudiantes compartieron información con los usuarios que acudieron al hospital de Pérez Celedón. La presencia de nosotros hoy es sumamente importante para la población, para los estudiantes. Más que nada es concientizar la importancia que tiene el adulto mayor en estos tiempos, el maltrato y el apego que hay que tener con todos los adultos mayores. Es importante rescatar que el adulto mayor para nosotros ha sido como aislado, ha sido como ignorado y eso lo que queremos concientizar hoy es que para nosotros es importante, es el 15 de junio, que recalcar los valores, recalcar el respeto, recalcar la importancia que tienen los adultos mayores. En el departamento de geriatría aprovecharon este día para recordar a la población que el maltrato sobre adultos mayores va más allá de agresiones físicas o verbales. Lo que se conmemora pues es en realidad la idea de hacer concientización en la población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que negligencia o maltrato es directamente el abuso físico, ¿verdad? El abuso psicológico y lo que queremos es crear concientización de que hay diferentes tipos de abuso, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hay un abuso nuevo o un modelo nuevo que se implementa que es el abuso institucional, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que un adulto mayor venga a farmacia y no tenga que hacer una fila larga, que tenga una ventanilla preferencial, ¿verdad? Que si hay una fila larga para toma de signos, bueno, que la enfermera le diga, señor, pase por aquí, venga, ¿verdad? Que si va al banco a hacer un trámite, bueno, que tenga una fila preferencial, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que solamente el abuso físico, el abuso verbal, ¿verdad? Y ahí no, hay otros tipos de abusos. Existe también el abuso patrimonial, ¿verdad? Nosotros vemos mucho aquí que los hijos quieren quitar las propiedades al viejito, quieren traspasar las propiedades, que la platita que tienen el banco guardada, quieren pasársela a la cuenta de ellos, ¿verdad? Eso es otro tipo de uso que se llama abuso patrimonial, ¿verdad? Entonces, la idea es que la gente entienda que no es solo la parte física, no es solo la parte verbal, sino que mucho tiene que ver con el abandono en la parte económica, el abandono en la parte social. Este día sirve para enviar un mensaje importante para toda la población.